y sectores cordilleranos. Mira, vamos a ver una gráfica, dos momentos en donde vamos a tener frío durante esta semana. Allá al lado tuyo tenemos el lunes a las 8 de la mañana, es decir, pasado mañana, donde ya comienza a dominar esa hache que vemos al lado tuyo, que es la alta presión de características frías, que ya se va a comenzar a meter principalmente en la zona centro-sur, ya también en el sur, en Temuco, por ejemplo, en Concepción, con mínimas entre 1 y 2, pero si me voy al interior, a Los Ángeles, sectores interiores de la región de Ñuble, por ejemplo, en Chillán y de la región de Maule, podríamos marcar cero o incluso bajo cero. Como lo muestran esos colores celestes, hablan justamente de temperaturas bordeando el cero e incluso bajo cero, para qué decir en el extremo austral, va a continuar si haciendo mucho, mucho frío. De hecho, el viernes Punta Arena marcó su temperatura récord, menos 14 y fracción grados, nunca había tenido una temperatura tan baja mínima ahí Punta Arenas. ¿Qué pasa el día miércoles? Ahora la alta presión domina también en la zona central, por lo tanto vamos a tener ya a partir del día miércoles algo más de sol, la máxima se va a empinar un poquito más, entre los 14 y 15, tampoco tanto, pero mañana, por ejemplo, y el lunes vamos a tener solamente 9 a 10 grados de máxima, pero esto va a generar que ya Santiago, la región de Valparaíso, Ojo, Limache, la región metropolitana, hay sectores de Isla de Maipo, por ejemplo, que están bien afectados, la región de O'Higgins, donde estaba Samuel, ya a partir del miércoles vamos a despertar con mínimas entre los menos 1 y 1 grado sobre 0 en los valles, y para qué decir, sobre todo en sectores precordilleranos. Así que una semana que va a estar marcada desde la región del videovío hacia el norte, por bajas temperaturas, ya no tanto precipitaciones, pero vamos a ver qué dice los primeros días de julio. Por ahora, al menos, hasta lo que podemos ver máximo, yo no me atrevo a ver más, porque está tan inestable esta condición que preferimos ir de a poco mirando, pero al menos esta semana, a lo más, podría caer algo el martes en la región metropolitana, en la zona central, pero muy ocasional, y se toma el frío gran parte de nuestro país. Perfecto. Quedamos al día con todos esos detalles, muy ya pendientes de lo que va a ocurrir la próxima semana, muy pendientes también de lo que sigue ocurriendo en algunas zonas de nuestro país, donde están nuestros equipos, por supuesto, allí reporteando, y vamos a seguir entregando todos los detalles. Así es, Nelice.